Hay una situación bastante vergonzosa que involucra a una juez de atención permanente de aquí de Santiago. El nombre no lo recuerdo ahora, el abogado Joel Adames, que fue la persona, o es la persona, que está representando al reportero del grupo de José Gutiérrez Comunicaciones, Roberto Reyes, recientemente agredido por un cabo de la Policía Nacional la pasada semana, mientras cubrían las incidencias del incendio que afectó a una decena o varias decenas de distintos establecimientos comerciales en el mercado modelo turístico de la zona central histórica de Santiago, en la calle del Sol. Y esto, bueno, pues es motivo de vergüenza. No podemos generalizar a la justicia dominicana por los eventos o las decisiones de una sola jueza y las posibles omisiones de un fiscal. Pero esta señora, esta dama jueza, solamente impuso medidas de coerción al cabo que agredió a Roberto Reyes, a Águeda y a la periodista Maricera de la Cruz, que estuvo incluso acá en nuestro programa siendo entrevistada al respecto y luego por llamada telefónica, que tiene que ir a terapia, a una charla para manejar a la ira, presentación periódica e impedimento de salida. Se estaba pidiendo una medida de coerción por la peligrosidad de la agresividad mostrada por esta bestia de la Policía Nacional y, bueno, pues, para que tengan una idea, el video lo desaparecieron, el video fue entregado, lo tenía en su posesión el Ministerio Público, la Fiscalía. Oiga bien, la Fiscalía, que se supone que está para acusar y no para defender a los acusados, no presentó el video, el video tomado como prueba fehaciente, el celular que Roberto Reyes acusa al policía de retenerlo, incluso mostrando él la factura de su compra, dice el policía que eso era de él y la jueza se lo aceptó. Pero, aparte de todo el trasfondo que trae esta vergonzosa decisión de la justicia dominicana del juzgado, al final, aparte de que increpó de una manera sumamente agresiva e irrespetuosa a la jueza, al abogado y comunicador Joel Adames, la afrenta de esta señora, que como persona y como jueza se merece todo mi respeto, el mismo nivel de respeto que nosotros como ciudadanos y como comunicador y periodista también merecemos, decir al final que esto no era más que un circo de la prensa, con todo respeto, mi señora, esas palabras van a quedar ahí y ojalá que no tenga que tragárselas en un futuro. El mundo da muchas vueltas, los jueces se ven involucrados en situaciones que no son las más halagüeñas en muchas ocasiones y esto no queda ahí, Joel Adames ha informado de inmediato tras esta decisión tan vergonzosa que va a apelar, pero usted, decir que usted no ve noticias, se la respeta y tiene todo el derecho. Dice ahí, no, yo no veo noticias, pero después dice que esto no era más que un circo mediático de nosotros, tengo que incluirme porque soy de las personas que más ha defendido a los agredidos, a quienes se les han violado sus derechos, que son el reportero Roberto Reyes y la periodista Marisela de la Cruz, lo cual es un caso de violencia de género, un hombre a agredir a una mujer mientras realiza su labor periodística y también la periodista Águeda. Decir, oiga bien que usted no ve noticias y ahí mismo despacharse diciendo que esto es un circo mediático, un circo montado por la prensa, entonces, ¿cómo usted se enteró de que es un circo si usted no ve noticias? Respétese un poquito más, mi querida. Y déjeme decirle que con esto usted ha faltado a la prensa completa de la República Dominicana que realizamos de una forma tan profesional y arriesgada nuestra labor en medio de un ambiente tan tenso, tan irrespetuoso y tan irrespetado como es el ambiente periodístico de la República Dominicana. Chubasques, entiendo que debemos esperar una comunicación suya que todavía es el ministro de Interior y Policía. Atención, Jesús Vázquez, ministro de Interior y Policía. Esperamos una comunicación del director de la Policía Nacional, ya que el general Jiménez Reynoso, director del Comando Cibao Central, aquí, lamentablemente, yo creo, de acuerdo a los comentarios que me han hecho, porque no he estado presente en esos interrogatorios y en los conocimientos, en las vistas, me dicen que podría costarle su traslado por el papel tan preocupante que ha jugado el director del Comando Cibao Central de la Policía Nacional en lo que se define como una protección a aquel que ha violado la ley, que es el cabo de la Policía Nacional, que arriesgó a los periodistas. En eso no tengo que meterme. El presidente, el director de la Policía Nacional, deciden a quién tienen que trasladar y por los motivos que lo trasladen. Pero no ha ofrecido comunicación, ha sido realmente muy preocupante en un momento en que el presidente supuestamente se está esforzando por una reforma policial, que venga un general, un director regional, un director de un comando y le haga quedar tan mal. Sabemos que ha estado contactando a posibles testigos de los comerciantes de la misma zona y quienes estaban ahí presentes. No sé qué pasó con Alexis Moscat, que no estuvo presente como testigo. Francisco Arias, nuestro amigo de la defensa civil, testigo de primer orden. Pero no hay que acelerarse. Conocemos el calentón que produce, la molestia que produce en las víctimas y en nosotros los periodistas y respetados por esta jueza. Decir que no es más que un circo mediático cuando hay evidencias y evidentes delitos cometidos por el agente de la Policía Nacional, el cabo, y decir que no es más que un circo nuestro, eso es decir que somos unos payasos. ¿Quiénes son los que más se notan en los circos? Los payasos. Nos llamó payasos y lo tenemos anotadito, señora. Lo tenemos anotadito, general, el cabo, lo tenemos anotadito y tenemos anotaditas las amenazas proferidas en contra de todos aquellos que puedan colaborar. Eso no queda ahí. Por lo tanto, váyanse despacio. Ahora, tras la apelación, lo primero que van a quedar es quemados aquellos que están prestándose a esta vagabundería. Pero vuelvo y les digo, anotadito está y el mundo sigue adelante y la bola sigue dando vueltas. Saludos cordialísimos. Esto es Dígame Usted en Luna TV, Canal 53. ¿Con quién tengo el honor y desde dónde? Adelante. Hola, usted está en el aire. Le tumbaron la llamada por adelantado. Disponibles ahí están en pantalla las líneas telefónicas de nuestro programa. Dígame Usted que llega hasta todos ustedes al mediodía por el canal de los campeones, el canal 53 Luna TV. Busquen ahora mismo, si lo desean, Luna TV en vivo. Luna TV en vivo en YouTube para que puedan compartir nuestro programa con otras personas que ustedes deseen. Estén en contacto con su país y también en www.lunatv.do o en nuestra aplicación Luna TV que pueden bajar para iPhone y para Android. Saludos muy cordiales. Dígame Usted en el aire, ¿con quién tengo el honor y desde dónde? Yo estoy bien y gracias a Dios cada día mejor. ¿Con quién tengo el honor y desde dónde, por favor? Con Miledis, que siempre lo llama para preguntar por su... Sí, claro, Doña Miledis. Le agradezco infinitamente su comunicación. Recuérdeme desde dónde usted se reporta, por favor. De Pontesuela. Pontesuela, claro. La ventera de Tamborí. Sí, sí, claro, una zona cerca de la cordillera septentrional. Ahí da, después de las cuatro de la tarde, ahí da un fresquito que eso manda madre. Ajá, ajá. Que el Señor me lo bendiga y que siempre siga mejor. Gracias, Doña Miledis. ¿Cómo ve usted esta medida? Ay, mírame, ay, mire, le colgaron. Esta medida a favor, porque es a favor del raso, perdón, del cabo de la Policía Nacional que agredió al reportero Roberto Reyes y la jueza ante una situación que puede desatar incluso un comunicado eventual en su momento de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la flagrante violación ya por parte del agente de la Policía Nacional y ahora posteriormente por una jueza de atención permanente de Santiago que lo que ha llamado este caso de agresión en contra de dos mujeres y de un reportero del grupo José Gutiérrez, la reportera, una de categoría independiente, freelancer, Agueda, y de la reportera comunicadora, periodista, Marisela de la Cruz, del grupo de noticias S.I.N. Este es una afrenta de parte de la justicia, desaparece en parte de las evidencias, no mostraron el video y esto, bueno, pues en vez de solucionar la situación del agente de la Policía Nacional y la imagen del comando Cibao Central al mando del general Jiménez Reynoso, en vez de ayudarlos lo que realmente pone más en alerta a toda la prensa de República Dominicana porque si esto queda así, en cualquier momento nos van a matar a uno de nosotros y calienta más al presidente de la República que, aunque usted dirá, son poderes independientes de la justicia y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Esto embarra más aún al señor presidente Luis Abinader que en distintos escenarios está siendo señalado como un pseudo tirano y que estarían con todas esas situaciones que ustedes conocen como es la ley 1-24, la ley Mordaza que poco a poco comenzamos a ver cómo están implantando un régimen de intolerancia y un régimen que nosotros creíamos había desaparecido en el baúl de un carro la noche del 30 de mayo de 1961 con Trujillo y luego con la partida de Joaquín Balaguer pensábamos que estas prácticas habían culminado en República Dominicana y vemos de manera preocupante. Decía ahorita que esperamos un comunicado de Chubásquez, todavía ministro de Interior y Policía y nos gustaría conocer en su momento la opinión de Farida Raful sobre esta flagrante violación a los derechos de República Dominicana, a los derechos de la prensa, que aquí en Santiago en vez de culminar calientan más la pista, molestan más a la ciudadanía y molestan más al sector de la prensa que no ha de dejar esto así y habremos de mantenernos constantes para poder lograr realmente que todo el peso de la ley caiga sobre este desvergonzado agente cabo de la Policía Nacional por agredir a dos damas de la prensa y al reportero Roberto Reyes. Esto no queda ahí, no se desesperen, esto no queda ahí y las increpaciones, las increpancias que recibió Joel Adames por parte de la jueza, todo es cuestión de tiempo. La palabra justa es esa, todo es cuestión de tiempo y en un tiempecito se van a recordar o van a recordar a qué me estoy refiriendo. Miren.